Hola gente de YouTube, hoy te voy a decir cómo formatear un teléfono marca Motorola en este caso el modelo es el Moto G20, te voy a explicar cómo debe de ser el proceso exactamente sin tanto ruedo, bueno gente apaga tu teléfono, enseguida ten en cuenta que formatear significa borrar todo el teléfono, dejarlo como nuevo a su estado original, este proceso pues va a borrar evidentemente tus archivos, tus cosas, repito ya que el teléfono va a quedar limpio como nuevo a su estado original, este proceso lo debes de aplicar obviamente no solamente para borrar el teléfono sino para darle mantenimiento al dar este proceso o al hacer este proceso va a permitirle darle mantenimiento a tu teléfono en automático ya que va a quedar a su estado original, quiero decirte que después de este proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google la cual le vinculaste a tu teléfono, este proceso gente quizás te va a ayudar para muchos modelos más de esta misma marca, tratándose del Moto G20 para formatearlo vamos a presionar estos tres botones que se encuentran en la parte de arriba, tres botones los vamos a presionar excepto el de encendido, los mantenemos sin soltar esos tres botones, los mantenemos presionados, enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar, cuando encienda soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando los tres botones soltamos los botones, aquí gente una aclaración, para otros modelos vas a presionar solamente botón de bajar volumen y botón de encendido, para otros tantos modelos es botón de subir volumen y botón de encendido como este entre, estando aquí gente para que aparezca el menú oculto vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido sin soltarlo y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen, soltamos botones aparece este menú gente con botón de bajar volumen te desplazas hasta WIPI Data Factory Reset y presionas botón de encendido, te desplazas a Factory Data Reset y presionas botón de encendido y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono listo gente, ya hemos terminado, para salir de aquí hay que presionar botón de encendido tu teléfono se te apaga va a iniciar, puede demorar hasta 10 minutos en iniciar, depende de tu modelo pero ya cuando inicies se mostrará al asistente de configuración inicial, allí te conectas a internet y enseguida le vas a colocar tu correo, tu cuenta de google, la cual le vinculaste a tu teléfono la cuenta de google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de play store una vez que le pongas ese correo ya podrás saltar, pero si de plano olvidaste ese correo tu teléfono ahora ha quedado bloqueado entonces con la cuenta de google porque no te sabes el correo y para quitar la cuenta de google tienes que hacer un proceso muy distinto a este para eliminarla, yo tengo metodos para quitar la cuenta de google a este modelo y a muchos más me los puedes pedir en los comentarios, con gusto te los puedo compartir, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación bueno gente nos vemos, ánimo